Música ¿Hace cuánto estás vos acá? Desde el 4 de febrero del año pasado O sea que hace un año Sí, hace un año, el otro día hicimos un cumpleaños ¿Sí? ¿Y todo el barrio más o menos está desde esta época? Sí, yo estuve 4 y después además gente el 5 O sea, pero uno o dos días Yo vine primero y al otro día empezaron a llegar alguna gente y así se empezó ¿Y cómo de llegar acá? ¿Qué hiciste? ¿Con qué llegaste? Con una carpita Pero yo pensando, nunca pensé que se iba a hacer un asentamiento Yo pensé que iba a venir y que iba a venir Tierra y Habita a mí sola Y me iba a decir, mira, te ubicamos y me iban a dar Le decía, ¿por qué no me da un terreno? Que yo estoy por tener mi bebé, que no tengo dónde tenerla y así Y me decía que no había, que tenían que esperar, que tenían que esperar Y yo dije, va Y me asenté acá y digamos, fue por eso Yo pensaba que me iban a venir Y me iban a llevar a un terreno Pero ya después cuando me di cuenta éramos 180 familias Y cuando ya está Claro, todos pensaban que íbamos a estar una semana y se iba a entregar No un año como pasó ¿Y cómo vienen con el tema de los títulos y eso? Primero decían que no iban a ubicar en otro lado esas cosas Que no querían, que no querían lotear para esta zona, digamos Así que ahora, desde que entró la nueva gestión del señor Sergio Sandivar Que está trabajando con Diego Barreto Ellos ya nos están dando la solución que así nos van a Te van a dar título acá Nos van a empezar a lotear, digamos A lotear Sí Pero ya la gente de acá sabemos que no va a ser en el mismo lugar Se va a hacer un poquito más allá Pero sabemos que se va a empezar a lotear ¿Y acá qué van a hacer? ¿Se van a instalar otros? Eso es lo que nosotros le dijimos Supuestamente lo van a acercar y lo van a hacer plaza ¿No tienen luz? No, hace un año que estamos con velas nomás Vela y sin agua ¿Todas familias comen? Sí, la mayoría Sí, creo que ninguna es mayor, digamos, de 33 años No hay imagen